Con la ayuda de ustedes, de los asesores también que nos acompañaron, hoy este día se está materializando, digamos, el esfuerzo que cada uno de nosotros puso para que esto se llegara a su término feliz. Quiero presentar para las personas que no nos conocen, al asesor, al ingeniero Edwin Guillén, que ha estado con nosotros desde el inicio, me acompaña también el ingeniero Mario Cerna, que está en representación de Incontech, que es la empresa que ha otorgado el certificado, digamos, internacional y nacional también de lo que es la certificación de la ISO 9001-2008. Este proyecto de la certificación se dio inicio hace dos años aproximadamente por iniciativa de la presidencia de la empresa. Don Alfredo y su servidor, pues, en un momento dado vimos la necesidad de que una empresa como la nuestra, que tiene presencia a nivel centroamericano también, en algunas oportunidades, algunos clientes, especialmente, digamos, empresas que están construyendo proyectos grandes para gobiernos, le piden a uno y le preguntan, mire, ¿ustedes están certificados bajo alguna norma? Lógicamente, el producto nuestro sí está bajo una norma internacional, que es la ASTM A615, pero nosotros como empresa, como procesos, no estábamos certificados. Eso venía a darnos como alguna desventaja con respecto a otras empresas que a nivel internacional compiten también en el mercado, pero quiero decirles a ustedes que en el rubro de lo que es acero de refuerzo, varilla como nosotros le llamamos acá, varilla de hierro, es la primera empresa a nivel centroamericano que obtiene una certificación de calidad de la ISO, acero de Centroamérica, quizá sintámonos orgullosos de pertenecer a ella por ser también la primera empresa, posiblemente mañana o pasado mañana habrán algo otras cuando ya se den cuenta que nos hemos certificado, que van a tomar el mismo camino que nosotros iniciamos hace dos años. El proceso de certificación es algo que realmente nos involucra a todos. Ya hemos tenido algunas reuniones anteriores, hemos estado participando conjuntamente de algunos seminarios, de algunas capacitaciones también. Eso ha significado también de alguna manera fortalecer lo que es el camino que nos ha traído hasta hoy a obtener la certificación. Muchos nos hemos visto involucrados en el quehacer, digamos, de esta norma. Esta norma que de aquí para allá es un compromiso de todos y de la empresa. No significa que porque hoy este día nos van a dar el certificado calificándonos como una empresa que ya está, digamos, apta para poder decir y poner en su papelería mire, estamos certificados bajo esta norma internacional. Esto no termina acá. Este es el principio porque lo que más cuesta, como decimos, es mantenernos. Va a haber que seguir cumpliendo con estándares de calidad que la norma nos exige y nos pide. Que no cumplir con esos requisitos que la norma nos pide, el certificado puede llegar a ser retirado por parte de la empresa certificadora, que es la empresa colombiana y con TEC, ¿verdad? Así que hoy este día démonos por satisfechos que hemos cumplido con el deber de llegar a certificarnos bajo la norma ISO 9001-2008. Gracias, tengan todos y todas muy buenos días. La verdad que tal como lo ha mencionado el licenciado Quintanilla, nada de este esfuerzo, nada de este certificado, el logro que se ha obtenido, puede ser realidad sin que ustedes participen como parte del proceso. La calidad no se hace desde una oficina, sino se hace en el puesto de trabajo donde ustedes están prácticamente contribuyendo al desarrollo de la organización. La calidad del país o la calidad de vida de los salvadoreños, digamos, depende mucho de la calidad de cómo sus empresas trabajan, pero eso va más allá porque al final las empresas son personas y estas personas son las que logran y contribuyen a esa calidad que se puede generar. Entonces, cuando decimos que una empresa realmente ha logrado una certificación, pues se debe al resultado y al apoyo que se ha obtenido de todos ustedes. Entonces, nada más felicitarlos, este logro es de todos ustedes y pues a seguir adelante para que se pueda mantener este certificado siempre con un esfuerzo de cada uno de ustedes como integrantes de la organización que este día logra su certificado ISO 9001, versión 2008. Este es el primer paso que damos dentro de lo que es la organización nuestra, de las empresas. El próximo paso va a ser certificar a la parte productora, la parte industrial, las dos plantas. Eso conlleva ya un proceso quizás un poco más compendioso, porque hay una serie de procesos más que los que hemos certificado hoy, como es la comercialización. Voy a dar con ustedes al ingeniero Mario Cerna en representación de Icontec. Buenos días a todos. Es para Icontec un gusto tener dentro de sus clientes a una empresa tan prestigiosa como Aceros El Salvador de Centroamérica y haber logrado este nuevo triunfo para ustedes mismos en el camino hacia la calidad. Nosotros como empresa certificadora, básicamente lo que vamos a verificar es que ustedes estén cumpliendo una norma internacional de aseguramiento de calidad o de la gestión de la calidad de sus procesos. Y como bien lo decían anteriormente, los procesos son ejecutados por las personas. Al final, lo que busca un sistema de gestión es que permee una cultura de calidad dentro de la empresa y se mantenga. La calidad es requerida hoy en día con este mundo globalizado. Cada vez más la norma ISO 9001, versión 2008, está siendo utilizada por clientes y por proveedores para estandarizar un mismo lenguaje técnico y también a nivel internacional para poder garantizar toda su cadena productiva. Ustedes en algún punto son productores, son procesadores, en otro punto de la cadena los ven como clientes, en otro punto los ven como proveedores. Todos tenemos un rol dentro de esa cadena productiva y a través de una norma internacional como esta pues se garantiza que los procesos estén enfocados a los clientes y que podamos reaccionar y más que reaccionar es anticiparnos a cambios futuros en el comercio y así poder siempre garantizar un buen producto y un buen servicio. Así es que para Icontec, que es una empresa, aunque es colombiana, pero tenemos oficina acá en El Salvador, oficina en Guatemala, en Honduras y tenemos participación desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, en toda Latinoamérica tenemos participación y en las ciudades de Estados Unidos que también son de habla hispana también tenemos participación en algunas empresas, lo que garantiza también el esfuerzo que puedan poner los auditores y el agregado de valor que podemos tener para ustedes al transmitirles las buenas prácticas que en otras empresas se están haciendo. Así que como empresa Icontec se siente muy satisfecha del logro de ustedes también y se une a la celebración de otorgar este certificado, ya que es un logro más y así como dice el licenciado Quintanilla, este es un pequeño paso para todo lo demás que viene. Ahora, ya lograron la certificación, cada año se va a buscar la verificación que se mantenga el certificado y así esperamos que de aquí a tres años ver cambios para mejorar en todo su sistema de gestión y poder estar otorgando un nuevo certificado dentro de tres años. Así que nuevamente felicitarlos y animarlos a que sigan con la mejora continua dentro de su sistema de gestión. Muchas gracias. Quiero mencionar que dentro de lo que ha sido el proceso de certificación se han identificado, llamémosle jefes o dueños de procesos o líderes en el proceso nuestro. Por ejemplo, Nelson Valladares, que es nuestro gerente de ventas, es el dueño del proceso de comercialización, por ejemplo, más todos sus colaboradores también, ¿verdad? Tenemos el señor Domínguez, que colabora también en la parte estadística, en despachos y todo eso. También al licenciado Ricardo Calzadillas, el licenciado Gilberto Durán también. Y algo especial también quiero mencionar como representante de la dirección a don Marcos Pacheco, ¿verdad? Él es el coordinador. Quiero, o hacíamos también remembranzas que cuando íbamos a dar por inicio, digamos, este proceso, la mayoría no sabíamos en qué consistía. Habíamos asistido a una, no más conferencias, aquí a FEPADE, cuando ya decidimos contratar a los asesores y comenzamos a ver todo el tipo de trabajo. Pacheco, que se nombró en esa oportunidad como coordinador y representante de la dirección, tampoco tenía el conocimiento ni la experiencia como para poder echar a andar este proyecto. Gracias a Dios, como todo cuesta a un principio, dando pasitos pequeños, hemos ido caminando y hemos llegado a conocer un poco más de lo que ha sido, digamos, hasta hoy, este caminar. Y como bien dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que ha pasado, creo, con todos. Así que voy en este momento a pedirle al representante de la empresa Icontec que haga oficialmente entrega del certificado que nos acredita como una empresa ya con una norma ISO 9000-2008. Va a darle lectura al certificado en este momento, ingeniero Cerna. Gracias. El certificado dice así. Icontec certifica que el sistema de gestión de la calidad de aceros de Centroamérica SADCB ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en ISO 9001-2008. Este certificado es aplicable a las siguientes actividades. Venta de aceros para uso en la construcción. Esta provisión está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por Icontec. Así que aquí estampa la firma el director ejecutivo de Icontec, el señor, el doctor Fabio Tobón. Y el certificado tiene una variedad por tres años. También es un orgullo y un honor representarlos a ustedes en este momento tan importante para nosotros y la empresa. Sin ustedes, su colaboración, esto no hubiera sido posible. Hoy tenemos un reto por delante, que es mantener esta certificación para que nuestra empresa, que tanto amamos, siga adelante. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.